Bueno, yo le pido una torrejita, porque... ¿A mí? Sí. ¿Te amo esta vez que estoy diciendo? Ok. ¿Cómo que estés a tocar? Pero, pero, fíjate, uno por acá, vení, por acá, malo. ¿Un carro de qué fue este con el carro? No lo veas Y Armando también Eso que se ve allá Chulo Y como cosa que no se prensa No se prensa llegar, ¿no?